del enfrentamiento que surgió entre Sandra Borghi y Vanessa Noble Herrera. Preparamos un compactito que repasa toda la situación. Mira. Borghi, Noble Herrera. Historia breve de un conflicto largo. Lo que pasó entre la periodista y la que pone la cara por el Grupo Clarín fue más o menos así. Resulta que la Sandra se hizo muy amiga de Fabiola Yañez, que ahora está en la tapa de todos los diarios del mundo. Pero antes de estar en todas las tapas de los diarios del mundo, le había contado a Sandra el calvario que vivió junto a su ex, Alberto Fernández. Sí, claro. Pero Sandra... Yo tengo 25 años de trayectoria. Borghi decidió no revelar nada. Una vez que la denuncia salió a la luz, también salieron a la luz los 1500 remises que se había tomado Sandrita para conseguir la exclusiva que ella misma decidió no revelar. ¿Saben quién la mandó al frente? ¿Me avisás que llegó Noble Herrera, que si se quiere caerse una burla? ¿Me avisás que llegó Noble Herrera, que si se quiere caerse una burla? La dueña metió la cola. Y ahora la cuestión es que Sandra no reconoce a Vanessa Noble Herrera como jefa. No la sigo en redes, no sé quién es. Y Vanessa dice que Fabiola es mejor amiga de ella que de Sandra. Ay, ¿se entendió? Uf, espero, creo, que no me olvidé de nada. Me fascinó, es un minuto, es un minuto por reloj de información compacta que te repasa toda la situación, tremendo. El enfrentamiento entre Vanessa y Sandra Borghi. Bien, lo tenemos entonces conectado a nuestro amigo Doman. Fabián, ahora sí, ahora sí, gracias por esperarme. Viste cómo es que hay que vender algunas cositas. No, explico, no, vamos a esperar. Muy bueno el informe, porque resume todo, para el que no vio toda la novela. Porque era vecino, yo vivía en una casita así chiquitita, enfrente de la gran casa de la señora Martina, claro, por supuesto. Y ella salía en los últimos años a pasear por el jardín, bueno, nada. Y entonces, cuando Ernestina muere, la casa la ocupa Felipe, el marido de Vanessa. ¿Se entiende? Sí, sí. Felipe y Marcela son los hijos de Ernestina. Yo creo que la inesperada, ¿cómo llamarlo? Inesperado conflicto, Vanessa-Sandra. Me parece que Sandra en esto está pagando una factura que no es de ella. Ah, esa es tu opinión. Me parece que va más arriba. ¿Y pero qué fue? ¿Por un tiro por elevación? Sí, porque a ver. Sí. Sí, sí. Me parece que es un tema entre accionistas. Y la usó Vanessa, entre comillas, la usó a Sandra. Sí. Este, para decir algo. Ajá. Y Sandra, que había estado, no sé, tres, cuatro meses, esto es información, con todo lo que sabía de Fabiola, pero no lo podía contar porque a su vez Fabiola no lo contaba. Claro. Se armó ahí. Me parece que hay una serie de situaciones que terminaron implosionando juntas, pero que tienen que ver con Sandra, el canal y la información de Fabiola, que es una novela en sí misma, un capítulo en sí mismo, y después el otro tema es que Vanessa me parece que aprovecha lo de Sandra y dice, acá yo le mando un mensaje a otro lado, ¿no? Y mando un mensaje a otro lado. Vanessa, hay un tema, estarán de esa cola con algunas cosas internas del grupo, no lo sé. Pero no fue una torpeza de Vanessa, Fabián, hacerlo público, hacerlo a través de Instagram, público, contestándole a Sandra. Yo te diría, siendo amigo de Sandra, porque hay que ser honestos, hay diferencias de altura, por eso creo que se metió con una laburante, como somos todos nosotros, chicos. Eso es verdad, pero Fabián, son frontales las dos. Nosotros estamos en medio de una guerra de... Sí, son refrontales, pero hay una diferencia de poder. Me parece que... No, hay una diferencia ideológica en todo esto, porque en realidad, Fabián, la realidad es que Vanessa también, no solo que era amiga de Fabiola, sino que se ha hecho fotos y estaba muy cercano a Alberto y antes a Cristina. Alberto, claro. Sí, yo creo que el tema es que Vanessa... Pero lo que pasa es que nos estamos metiendo, está bien, de eso se trata, ¿no? Sí, claro. En la interna del grupo Clarín, ya no de un periodista, estamos hablando del Olimpo, y en el Olimpo no piensan todos igual. Claro. Y Vanessa, yo creo que a Sandra la usa para decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Como dice Luis, puede ser, no estoy de acuerdo con esta cobertura. Además, voy a mostrar una foto, no sé si se la paso a producción para que se vea, ¿no? Una fotografía de Vanessa con Alberto. Yo vi la de ella con Alberto. Es verdad, la de ella con Alberto. A ver, pasala, pasala. ¿Cómo con Alberto? Ahora, hay otro tema también acá. A ver, un segundito, ¿cuál es el otro tema, Fabián? ¿Cómo quedó? Probablemente Sandra no hable más del tema, ¿eh? Claro. Es otro capítulo también. ¿Por qué pensás que no va a hablar más? Y esto lo sé, que dijo... Porque... Y esto, lo que alguna vez hemos tenido la suerte, Luis lo sabe más que nadie, las primicias no se discuten, ni se debaten. ¿Las tenés o no las tenés? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Luis ha tenido 1.500. Sí. Yo he tenido muchas menos y muchas miles no tuve. Y las pude haber tenido. O las tuve y no las pude. Pero Fabián, Fabián, yo coincido con vos. Pero también hay que saber leer entre líneas o lo que te muestran muchas veces los medios. Yo recuerdo un incidente, yo estuve laburando tres años ahí en Canal 13 y tengo mucha gente que he dejado amiga y lo que recuerdo era el quebranto que habría entre el departamento de noticias y la parte artística que tenía el canal. Todo el tema de ficción que termina muriendo con el fallecimiento de Polka casi. Y Marcelo Tinelli, que era la gran figura y el gran contrato, cerraba los programas diciendo hasta mañana, voy a leer mañana La Nación, cuando Clarín lo hacía a pelotas en el diario. Y ahí va el noti, y después iba el noti. Es verdad lo que decís. Ahí hay un tema que me parece que es preguntarnos esto. Yo tengo la respuesta, pero no la puedo decir a la diri, ni acá ni en mi propio programa. Porque me pasa lo que le pasará a Diego, a Luis, hay cosas que uno no puede contar porque le tiene que contar a los protagonistas. Y no viste que la culpa la tiene uno. ¿Por qué Sandra Borghi, por qué no se dio esto antes en TN? ¿Por qué? ¿Se entiende lo que voy? Bueno. A ver, yo ahí puedo agregar a los protagonistas. Yo no entiendo. Yo tengo algo de información. No sé si vas hacia ese lado, Fabián. Hay protagonistas. Hay protagonistas. Hay terceros, cuartos y quintos acá. Inclusive externos al grupo Clarín. Ajá. Que tuvieron que ver con el hecho de que la información no comience, ponele por TN. Yo sé cuál es el motivo. Ajá, que no podés decirlo. No lo voy a contar porque no soy yo el que lo debo. Económico es. No te va a tener Karina, Aventura, Esteve, yo, de la Norte, nosotros, chicos. Perfecto. No sé si es por ahí, me hago cargo. Yo no sé si Fabián. Estás muy gordo. La línea por la que vas es la política, pero a mí lo que me dicen es que hay una interna por el tema Alberto y Fabiola y que Panesa estaría del lado de Alberto en esa puja y que Sandra... Eso es lo que dice Luis. Claro. Sí. Que Sandra sería una excusa, ¿no? ¿Ustedes vieron el posteo de Sandra completo? A ver. ¿Vieron que el posteo de Sandra, el posteo de Sandra, hay uno de Sandra aclarando el tema de la pachupareja? Y al final del posteo, porque se repitió en todos lados el posteo que le falta a la última parte. Ajá. Porque en realidad Vanessa lo que hace, dice, yo contesto al último párrafo de Sandra. Sí, sí. Cuando habla de... Hago otra aclaración porque yo mismo no encontraba el último párrafo de Sandra. Y el último párrafo de Sandra es un poco correrse de la cobertura. ¿Vieron que a mí también yo no lo había visto completo el posteo? ¿No perdió la nota? ¿La entregaron? ¿De dónde se agarra? Tibio. O sea, lo que yo pienso es que no es que le ganaron de mano la nota a Borghi, sino que la dejaron ir, la nota. ¿Algo así? Sí. ¿O no le pusieron tanto esmero? Yo creo que el fastidio de Sandra por lo que escribe Vanessa tiene que tener que ver con algo así. Fabián, tiene que ver, hablemoslo directamente. Tiene que ver con G. Que Vanessa escribe algo y para mí no es contra Sandra. Sí, pero Fabián, te quiero agregar algo. Que ves para arriba. Vanessa fue la vocera de una situación interna en la que nadie se quería acercarlo de comunicarlo, transmitirlo a Sandra. Entonces, ella, que sí tenía el coraje, las agallas para ir y salir, agarró y dijo lo que dijo justamente, que a lo mejor a riesgo de que le dijeran cualquier cosa que es lo que está ocurriendo. Sí, pero le pega directo hablando de los amigos y todo eso. Sí, Fabián. Sí, exacto. Cierra lo que vos decís, lo que vos decís, cierra todo, Luis. Cierra todas las partes que están... Lo que pasa, a ver, acá hay un hecho, y perdonen, porque yo con Loan digo esto y lo voy a decir ahora con Fabiola Averto. Uno puede decirle todo del caso a Loan, pero Loan no está. Y como digo yo, nunca nos olvidemos que son 63 días que un chico de 5 años no está. Desapareció. No nos olvidemos que hay un señor que le pegó a una mujer, que además es la Presidenta de la Nación. Ese es el hecho. Total. Que todavía estamos golpeados, conmocionados, que digo la palabra golpeados no es lo más feliz, pero digo, conmocionados, golpeados anímicamente, todos. Sí, sí. Por un hecho brutal, porque en nuestro país era nuestro Presidente. Total. Te guste o no ser Presidente. Lo personal no me gustaba nada a mí. Ahora, alrededor de eso han pasado muchísimas cosas. en los últimos 45 días, que todavía no se están contando, porque todavía estamos conmovidos, como debe ser, por el hecho central, que es el impacto que nos genera lo que pasó. Porque teníamos información de infidelidad, de que entraba y salía Juan y Pedro. Sí, claro. Pero de esto no había tanto, tanto rumor. No, pero bueno, una infidelidad. Entiendan a lo que voy de violencia de género. Entonces, eso todavía no permite que empecemos a hablar de las cosas que no, que tienen que ver con actores, protagonistas y secundarios de una situación que es mucho más grande y que es una caja de Pandora que yo no sé hasta dónde la justicia va a abrir. Bueno. Porque no solo hay, todo el mundo está preocupado por los videos, todo el mundo está preocupado por los videos de los ascensores o del ascensor. Sí, no. Y yo les cuento que Fabiola tiene información de empresarios. ¿Cómo empresarios? Yo no sé hasta dónde van a ir en serio. Es claro. En el medio de eso, yo creo que Vanessa, Sandra, es la primera batalla de los coletazos que va a dar lugar a esto y les aseguro que van a ser varios. La punta del iceberg. Hay un montón de historias para leer dando vueltas. Bien, bien. Veremos cómo continúa esta historia. Fabián, gracias. Sabemos que tenés que ir a tu programa en A24. Gracias a todos. Los quiero mucho y los veo además. Dale, un beso agrandote. Me encanta lo que hacen. Gracias, Fabián. Un beso agrandote. Como labura y res mal. Gracias, sí, gracias.